Este 4-4-4-4 de mayo, no te puedes perder Tu rico, rico torneo Champagne Edition of Lime Y no faltará su rica chaneladita Y para ti también, tu rico pan con chorizo También podrás disfrutar de la caja china Free play para todos Y la sorpresa de la cantante desde Blondin, Juliana Páez Anda pidiendo permiso, porque este torneo no te lo puede Saludos amigos bolivianos, que estamos ahí, estamos haciendo las cosas bien Para irnos allá a Bolivia, estamos en una comitiva Estamos ahí con la Iván Estamos con Intimarco, que va a estar ahí Conmigo mismo, que es el narrador 78 Entonces vamos a irnos allá y hacerle dispara a quien sea A quien sea, a quien sea Saludos Ya muchachos Las primeras 3 están acá, se están helando Apúres, 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 ahí ya estamos con la Uya Ya viene Patroclo, ya estamos acomodando las cosas ya Estamos acomodando los juegos Batallín, a ver, para que venga ya, para que instale ya la mesa, ya están acá todas Falta ya, este, que vengan los demás por favor San Puntuales Saludos a la gente Saludos a la rata Martín Narrador Cesarius Invita a la gente El campeón 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 Marcel El Jebi El gran Jebi Pari No me olvides tu nombre Más tarde el show Tito Patroclo El campeón El campeón ¿Cuál es? ¿Tenic? José José Aquí seguimos con el carabajo Aquí también seguimos con el carabajo Aquí también seguimos con el carabajo Aquí tenemos un juego para los Big Brothers Y aquí los Big Brothers ¡Ja, ja, ja! No me llamo el pelo con la palla No llamo el pelo con la palla Me pierdo en la noche y me llevan la palla Yo siento mi pelo, me pido mi cara Me pierdo en la noche y me llevan la palla Y ahora sí, comparta, comparta. Bueno, volvemos, ojalá que no se nos vaya de nuevo la señal, que acá hay una señal inestable. Estamos viendo lo que sería la final de Luzer. Ulgroth versus Inti Marco. Esperando a Jevicazar en la parte de arriba. Bueno, expedí por parte de Ulgroth. Oh, qué bonita presión. Y logra obtener su ronda Ulgroth. A ver si me ayudan en compartir en los grupos. Saludos a todos. A ver, ¿quiénes están viendo? Allá, quieren ver a la gente. Todavía que estábamos, todavía en fiesta, en reunión. Estamos a toda la mancha. Ahí está Perpucha, que está que lo malo que le ha agrandado la pantalla. Está toda la mancha. A ver, planeo un... Compartan, compartan. Un planeo, compartan. A ver, gente, por favor, apoyen a la comunidad. Entren a la página de la Liga Peruana. Aquí estamos unos casuales. Y nos vamos a lo más importante. A la parte final. De lo que es... El duelo por la final de... Luzer. Ulgroth. Se está enfrentando a ver su siguiente y marco. Duelos a FT3. Oh, qué bonito es PID. Y se está llevando el punto número... Uno, dos, ya. Creo. Uno, uno. Uno con S-PID. Oye, a ver, a ver si puedes compartir. Avísame para compartir. A ver. Me están escribiendo. A ver, cómo comparto. ¿Cuál es para compartir acá? A ver si me ayuda. Conexión lenta. ¿Cómo comparto? Esto me hace compartir. A ver, mensaje. A ver, mensaje. ¿Cuál es para compartir? ¿Cómo se comparte? ¿Cuál es para compartir acá? A ver. ¿Para compartir? Sí, estoy transmitiendo. No, no estoy transmitiendo, Pé. Claro, Pé. Que cuando transmite no puedes compartir, Pé, ¿no? Creo que no. Pero vente, Pé, a ver, Pé. Y ahí comparte. Al grupo. El directo no se comparte. Pero yo, pero el que está viendo se puede compartir, Pé. A ver si comparten. No tengo dos celulares. Oh, qué bonito. Speed, de nuevo. El problema es Intimarco. Uy, uy, uy. Se deja. Oh, se confía y se queda mirando Intimarco. Y Uro obtiene su punto número dos. Vamos a ver, a ver si hay más concentración por parte de Intimarco. Ahorita Uro te está endemoniado. Ya le está sacando dos puntitos a Intimarco. Ronda de Luzer. Final. Nos vamos a la final. A ver. No le sale ahora. Está intentando hacer el speed, parece. Un problema. Viene la presión por parte de Intimarco, que está haciendo la presión de la seguida. Vamos a ver, vamos a ver si logra zapar. Está complicado porque le está presionando y presionando. Uro, se le va el dedo, se le va el dedo, creo, Intimarco. Pucha, se logra escapar. Le dio el calambre. Problema, viene la presión por parte de Uro, difícil para que salga. Parece, parece, parece que es de todo. Vamos a ver, bien. Ahí le mete. Uro, se vuelve a confiar Intimarco. Y Uro está obteniendo su punto a punto de llevarse. Match point. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, 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 lo llega a Estunear. Vamos a ver si le hace a Red Easy. Uy, uy, uy. Ahora viene el problema porque viene la seguida tijera. Ala, miércoles. Buena jugada por parte de Uro. Vamos a ver si le... Bien, ahí por parte de Intimarco. A ver, a ver. Bueno, estábamos viendo de nuevo un problema con la presión que le está metiendo Intimarco. En la esquinita, en la esquina, en el rincón del amor, como dice Guawi. Sí, estamos ya en la etapa de final de Luzer. Ya se paró. Uy, 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 le parece. No. No resultó. Viene la presión. Y parece que se ha ido al punto número uno. Dos a uno a favor a un de Urbro. De esta final, de esta final, de este torneo acá presencial. En la casa del narrador. Vamos a ver, a ver si se estivoca ahí. Tiene que esperar un error de Intimarco. Lo mandó de nuevo a la esquina. Guau, en problema de nuevo, Uro. Uy, nada. Es complicado, de verdad, de verdad. O hasta que te entre la tijera. Es complicado salirte de esa presión. Saca, saca, nomás. Y tarda ahí una manchita. Amarra bien, por la mano. Vamos a ver. Y ahí viene la presión por parte de Cabraison. Estamos en la presión. Uy, uy, uy. Parece que sí. Este es el final. Parece. Uy. Dos, creo. Complicado, complicado, de verdad. Dos a dos. Ahora sí están empatados los dos. Acá define quién pasa a lo que sería la final. Final de finales, a la gran final. Complicado, de miedo, con la presión. Vamos a ver, está complicado. Bueno, lo llega este unión. De nuevo en problema. Saludos a los que ahorita nos están viendo. Estamos ya en la Roquela, final de luce. No deberían participar los Bison, pero... Por de gracia, así son los torneos. Y así es el juego. Muy bien, ahí, Burburo, ahí. Se equivoca al saltar ese Bison. Viene la presión. Uy, uy, uy. Con problemas, ahora sí. Parece que lo va a definir. Oh, bien, ahí por la presión. Punto para ambos. Se van hasta el último, hasta la última ronda para definir quién pasa a la gran final. Oye. Bien, ahí viene la presión, por parte. Uy, 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 uy. Puede venir, reí, sí. Si falla. No, ya no falla. Parece que hace todo. Oh, qué tal, qué tal jugada por parte de Udurro. Demostrando. Ahí está la cámara de humo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Comete un error. Jevil Casar. Perdón, Inti Marco. Udurro aprovecha, como dice la experiencia. Caramba, zorro viejo. Hace una fenomenal jugada. Que se la lleva Udurro. Udurro pasa a la gran final. A enfrentarse. A enfrentarse. Contra. Contra Jevil Casar. FT5. Este es un duelo. Se podría decir. Este es un duelo, un clásico ya. Ahí está. Saldrá. Saldrá. Así es, uno de estos finales. Saldrá vivo. Uy, uy, uy. 5%. Uy, a ver si me prestan un cargador con una extensión. A ver, un favor. A ver, quién me va apoyando. Voy a tratar de jalar la extensión. El problema es ese Sánchez. Al toque nomás, Uro. Uy, uy, uy. Tijera. Y obtiene su ronda número una. Si vamos a traer a hacer comentarios, ok. Ya empezó ya. Tiene la delantera chupica sana. Ahí con las portadoras. Abajo, tomando distancia. Uy, uy, uy. Ahora sí viene la presión. Sale con tijera. ¿Qué pasa acá? Ya. Ah, maldito. Vamos a comer la bumbuya, güey. Uy. Bueno, ahora fíjate, a ver quién me dice cómo va. ¿Recién está empezando? Recién. Ah, ya, ya. Bailón el cabro y saca el machazo. Así es, así es. Uy, qué buena agarrada. A ver. Uy, ya. ¿No? Sí. Uy, qué buena jugada por parte de Uro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Punto para ambos. Punto para ambos. Cuídale la máscara. Quítale. Dale susí. Dale susí. ¿No? ¿Aquí? 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 Uy, uy, uy. Está disfrutando, güey, acá. Uy, uy, uy. Viene con la cochinilla, que voy a casar. ¿Vamos, viejo? ¿Vamos, viejo? Bien. Bueno, me voy a cortar, pero que voy a casar el él. Uy, uy, uy. Ahí lo estunea. No, no, perdón, no, 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 perdón. Quedo, quedo, va a perder. ¿Quién es el narrador? Troya. Es una, nomás, lo vas a aclarar. Bien, están narrando. ¿Cuántos estamos con los cinco? Uno a cero, a favor, deje de casar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, oye. Narra, narra, narra. Habla por Troya. Acuérdeme, trofeo. Oye. Trofeo. Ay, ay, ay. Viene de la presión. Entonces seguimos a ver aquí en la final avanzando Sanfier, Patadas, Erizo, Medellín, 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 la cortadora, Mietito. Ahí está Hernán. Y sigue, lo están trabando. Adelante. Tienen la trabadora. Complicado ya A favor entonces Seguimos cortadoras Bien complicado Complicado ya Muy complicado Igual corta Igual corta Este es el problema de Bison Como tú dices Pero juego es juego Juego es juego Punto para Jebi La hinchada de Jebi La hinchada de Jebi La hinchada de Jebi Está ahí presente La tijera Una tijera más Una tijera más Una tijera más Qué rica tijera Marcella que peguen a robar su chela No, muy bien Tijera, 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 tijera Una, otra, y otra, y otra Así, así, así Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Oh Le están clavando Le están clavando La presión por Sánchez. Es muy complicado porque no se deja, no se deja, no deja entrar ese servicio. entonces seguimos aquí avanzando puñetes para abajo, para abajo se va y aguantando esperando un momento Sánchez entonces cayó y la infinita no ya lo estonea punto para Balson punto punto aquí aquí se decide entonces para Jevi avanzando Sánchez presionando muy complicado y eso lo agarran ahí y la cortadora sigue avanzando presionado se le agarra lo que vi que está lo mata la esquina y puñetito para abajo lo amaga eso lo espera lo espera entonces Sánchez avanzando viene la presión dos a uno a una tres a uno miércoles tres a uno dos a uno entonces tres a uno cinco veinte de cinco veinte de cinco veinte de cinco entonces una mocijita de fondo ya entonces seguimos cortadora dile tijeras tijeras la mano rápida la mano rápida ya entonces sale el problema agarrando los lo aleja creo que ha cometido un error porque cayó muy atrás está complicado complicado tijeras tijeras dicen los cabros compadre cortadores de los hombres está muy difícil está muy difícil buena presión por parte de uno oye este narrador un favor alguien que vaya grabando acá pues quiero sacar la extensión que está dejando el cargador que está en vivo a ver está en vivo ya muchachos llegó el reemplazo llegó el reemplazo llegó tu tu cerdito ganador no es fácil no es fácil una más viejo 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 es difícil vio no 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 Bien amigos, ahora sí vamos a empezar a narrar la pelea seriamente. A ver si nos dicen en el mandador cómo va. ¿Quién más de grande? ¿Quién más de grande? Jevi, 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 Jevi y Tazal. Tres y uno, dos puntitos. Recordemos que es a FT5 y ahorita las acciones están bastante parejas. Con el Jevi Tazal atacando ahí con el Sanko Trasher. Se acerca ahí y logra conectar a las izquierdas. Finalmente va a ir a la curva y hace la combinación con la fuerza que lleva a la curva. Se acerca cada vez más en Tazal al campeonato de aquí de la Copa. Yo tengo que amarrarme la extensión porque... ¿Qué pasó? Bien, ahí. Adelante acciones. Revisen la conexión. Acerca poco a poco. Intentando ahí que acercarse. Como el pokeo interrumpir un poco... Ojalá que cargue, por favor. Pero finalmente lo llevo a la esquina. A ver Fría, a ver un favor, mueve que dice que no está cargando bien. Abajo mueve. No, es que el problema... Dice que no está cargando. Lo que está en papel. Conexión lenta. Llega... Ya le falta un problema. ¡Qué buen estilo! Está logrando empatar la ronda. Está poniendo emocionante la pelea, como comenta Marzal. ¡Uy, uy, uy! Ahorita lo voy a dar, güey. Sale muy bien ahí, Jevicazar. Sigue empleando ahí el chipeo, maldito, en el cual Uro no puede salir. Está complicado esa esquina. Vamos a ver si lo logra. Poco a poco vamos bajando la tercera. ¡Ahorita lo que pasó aquí! Pero ninguno de todos logró conectar un golpe ahí. Se acerca poco a poco Uro. Ya han tomado distancia. Ahora resulta el plan ahí, Jevicazar. Se acerca poco a poco con las fijeras. Va quitándole la energía de a poquitos. Ojalá que la batería no me traicione. ¡Cuidado! ¡Oh, la conecta! Es un cuarto punto, Jevicazar. Para la emoción de la gente. Un punto número cuatro. ¡El apoyo de la gente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Poten por su favorito. Jevicazar va a cuatro, ¿no? Jevicazar cuatro. ¡Y por los dos! ¡Salud para los dos! ¡Salud para los dos! ¡Calla! ¡De los debés! ¡A ver! ¡Ahí se acerca un golpe! ¡Oh! 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 Se acerca poco a poco. Salen las tijeras ahí. Tratando de clavar nuevamente a Uro. Vamos a ver el problema. Que lleva allá a la esquina. Vamos a ver si un pecho de esos logra salir de esa misión. Complicado para salir de esa esquina. Va bajando la energía. ¡Oh! 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 Buena. Buena. Speedy por parte de Woodrock. Adelante aquí en esta pelea. Por cierto. No está cargando. No está cargando. Se me apaga. Se me apaga el celular. ¡Qué buen co! Ya fue ya. Ya está cargando. está acariciando al trofeo vamos a ver la copa se irá con Jevicazar de repente uno por el lado se acerca poco a poco muy abrazante se defiende aquí Jevicazar no, está allá conexión lenta a ver, vuelva a conectar ahí no carga nada oh, se va la carga empieza de nuevo toda la madura para poder allá debe ser allá allá un favor allá a la miércoles punto número 3 para uno no va a ser fácil ahí está conectado vamos gente a ver le muestro que se posee un aplauso a la camarada hoy este lo ha sacado una gran final que estamos viendo acá Jevicazar de esos cúrgulos recordemos el marcador 4 para Jevic 3 para Álvaro adelante acciones cúrgulos realmente está saliendo todo muy bien ya le quitó la mitad de la vida no, ¿qué es esto? para Jevicazar que seguro se equivocó ahí infinita sí, pues efectivamente ahí está lo va a marear de nuevo y se pone adelante nuevamente para Jevicazar torname voy para Jevicazar por segunda vez Jevicazar vamos a ver si torname voy para Jevicazar hay una manera de poder contrarrestar eso ahí está poco a poco lo lleva a la esquina va quitando energía no se desespera está esperando el momento idóneo para poder hacer algunas contras vamos a ver si le resulta en Jevicazar dar la presión pero nada Jevicazar manteniendo la distancia a atacar a vista tiene la energía igual a ver vamos a ver quién comenta el primer error cuidado se acerca Jevicazar alega bastante al estar tan cerca de Jevicazar vamos a ver si le resulta un SPD que de repente le puede dar la ventaja tiene la presión por parte de Jevicazar un poco de energía Jevicazar se acerca poco a poco uy cuidado está cerca está cerca y nadie Jevicazar se lleva el trofeo de la narra copa Jevicazar se lleva al punto de nuevo ratificando Jevicazar el campeonato le acaba de ganar a Bullbrod del FT5 ahí está Bullbrod 5 a 10 con la comunidad bueno así es el juego como dicen ustedes gente todo comentario se respeta así es el juego campeón Jevicazar y así es pues un asco ver jugar pero bueno hermano así es así es William Lozano Calcina Bison es Bison ya lo ha demostrado el campeón de Perú es un Bison así es el juego tenemos que aguantársela comérnosla nomás pero hemos visto un gran espectáculo por parte de ambos jugadores este gracias a todos ya de repente se me va la batería así así es así es el roberoncito gracias a todos lo que a mí está afinando ganó Jimmy Santi así es ganó Jimmy Santi a ver a ver a ver bajen la música un momento vas a hacer la opinión gracias igual está asco bueno que pasa bueno se respeta todas las opiniones así es el juego les vuelvo a repetir tenemos que comernos aguantárnosla Iván Ulcroft por favor te se acerque Iván a ver a ver Ulcroft te están llamando te están llamando el juez el juez alguien tiene cargador de iphone para que se acá está toda la comunidad antes que nada quiero pedir un aplauso para mi viejo la puta madre lo más importante es que estamos compartiendo en comunidad y se me apagó el celular por la web estoy cargando un bailecito un bailecito perrón eso vamos ya alguien más alguien más alguien más que cabrón 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 que cabrón